Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Muy buenos días Barranca Bermeja, un capítulo más de su programa Pedir de Boca, vamos a cocinar rico y como siempre les digo una linda invitada que nos va a traer una información importante en estos días, se ha visto mucho en la prensa y quiero que ella nos dé el detalle de cómo lo vamos a hacer para que esta gente que tiene problemitas nos ayude mi amiga Lidia Rosa Guerra. Un aplausito para mi amiga. Hola Lidia, un besito. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Marco, de verdad complacida, complacida por estar aquí en su programa. De verdad que para mí es muy agradable porque el tema de la cocina es de pronto mi segunda pasión. Ah, sí, ah, qué rico, qué bueno. Entonces pues muy agradable y además una persona como usted, conocedora del tema, con una vasta experiencia, para mí es un privilegio, de verdad que le agradezco. Le agradezco que usted me haya invitado. Un humilde servidor acá y además que Lidia, el tema tuyo es súper importante. Hoy yo estaba mirando en las noticias el director de tránsito, ¿cierto? Nuestro amigo Cote, informándonos que han hecho un convenio y eso es lo que quiero que me vengas a contar. Ahora sí, tenemos pequeños episodios de la cocina, entonces cuéntame, hacia grandes rasgos, ¿dónde mete la mano Lidia en este cuento? Bueno, mi empresa mete la mano básicamente apoyando a la inspección de tránsito y transporte en el tema del cobro persuasivo y coactivo. Pues es nuestro director, nuestro querido amigo Alberto, llega a la dirección de tránsito y transporte y se encuentra pues una deuda bastante, bastante volutuosa, bastante crecida y es su preocupación con usted y que usted me dé la oportunidad de invitar a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja para que participen de esa gran jornada que se avecina el próximo 29 de noviembre en la plazoleta de Telecom, donde solamente con un esfuerzo del 10% de cuota inicial, la ciudadanía, el infractor de tránsito, el que debe el porte de placas, podrá hacer una facilidad de pago de acuerdo con su capacidad económica y arreglar su situación con la inspección de tránsito y transporte. Y culminar el año, pues, Marco, de una manera cumpliendo las obligaciones que se tienen con la inspección de tránsito y transporte. Alguien cometió una falta, tiene una multa, entonces tú me dices que si la persona tiene una multa de 500 mil pesos vaya con 50 mil pesos en su documento. Un poquito más del 50 mil pesos porque hay que pagar unos derechos de sistematización, pero más o menos es el 10%. Por ahí, claro, por ahí. Pero, Marco, mira lo interesante de la campaña. Nosotros tenemos unos planes de financiación. Entonces, por lo menos si la persona, generalmente uno dice, bueno, se lo divido en tantas cuotas. Ahoritica es el usuario el que va a tener la oportunidad de decir, mire, yo puedo pagar eso en 10 cuotas, en 12 cuotas, en 20 cuotas. O sea, nosotros vamos a ajustarse, la inspección de tránsito y transporte se va a ajustar al presupuesto del ciudadano. Es la manera de premiarlo por su querer ponerse al día con la inspección de tránsito y transporte. Perfecto, me parece perfecto. Después me voy a dar más detalles. Claro que sí. Entonces, porque vamos a ir a cocinar y como dicen, las mujeres pueden hacer dos cosas o más cosas a la vez. Entonces, mientras me ayuda a cocinar, me sigues conversando. Eso sí, ni lo dudes, querido Valdito. Vamos a ver los ingredientes de este rico plato y volvemos. Suflé de camarones Ingredientes 200 gramos de camarones 2 huevos 2 cucharadas de cilantro picado 1 aguacate 2 cucharadas de mayonesa 1 cucharada de vinagre Sal, aceite, pimienta Bueno, entonces el tema, me parece, lo que me gustó es esa postura de ustedes en decir, vamos a intentar de alguna manera ayudar al deudor de la forma más práctica. Claro, porque hay mucha gente que yo creo, me imagino que tú también pensarás, y como ya hay como 20 y tanto años en el tema de las cobranzas, es un tema duro, pero mucha gente, mucha gente quiere salir de ese problema. Sí, Marco, mire, yo le digo, siempre la persona que va a la oficina, que tiene este tipo de problemas con deudas, no solamente con tránsito y transporte, sino con bancos, con entidades crediticias, yo le digo, desafortunadamente la parte fea del negocio me tocó a mí. Claro. Precisamente la movilidad, la movilidad de todos, la movilidad de nosotros, los peatones, de los motociclistas y de los vehículos. Entonces, es precisamente la idea de buscar los medios, de buscar las alternativas para que podamos normalizar nuestra obligación contra el transporte. Claro, además que me imagino que el no tener al día esas deudas le va a cargar más problemas. Es que el tema va más allá. Nosotros en esta etapa estamos llamando a la gente, estamos diciéndole, mire, como usted quiera, amigo, como usted quiera. Como pueda. Pero, posteriormente, ya se van a dar inicio a unos procesos de cobro coactivo que, Marquito, desafortunadamente, lo primero que tiene es el reporte a las centrales de riesgo. Ya. Y a nadie le gusta que lo reporten a las centrales de riesgo porque esto, desafortunadamente, nos cierra las puertas en todas partes. De crédito, de todo. Sí. Entonces, la idea es precisamente evitarnos eso. Yo soy consciente de esa situación, pero, de verdad, yo los invito a que vayan y tratemos de buscar, tratemos de mirar. O sea, nosotros estamos abiertos para cualquier solución, para brindarle cualquier solución a la persona que definitivamente quiera arreglar su situación. Ahora, yo digo, Lida, una cosa. Supongamos que la persona no tiene en ese momento, pero sí, en el peor de los casos, vaya a ver de qué se trata, ¿cierto? Claro. Porque el hecho de que vaya allá no la van a tomar detenido ni no. O sea, la persona así va a ver, ¿puedo o no puedo? Y que vayan a ver cuál es la situación. No. Bajo ningún punto de vista nosotros tenemos ese plan. Nunca lo hemos tenido y no lo vamos a tener. Nosotros actuamos conforme a la ley, conforme al derecho. Y la idea es precisamente invitarlo. Y, hombre, a todos, desen la oportunidad. O sea, no se cierren a la banda y digan, no tengo trabajo, no tengo plata. No. Vayan porque, de alguna manera, usted no se imagina de pronto con qué valor podemos nosotros ayudarlo a que usted definitivamente se ponga al día con la inspección de tránsito y transporte. Perfecto, listo. Entonces, cocinemos, démosle tránsito a esto. Ok. Pongámosle ruedas. Pongámosle ruedas porque estamos conversando entretenido. Mira, yo quiero que tú me prepares la vinagreta de aguacate. Vas a tomar un aguacatito, la mitad con la mitad está bueno. Lo mueles bien como un purecito y le vas a agregar, a tu gusto, mayonecita tienes aquí, poquito de vinagre, sal y pimienta, ¿te parece? Ok. Mientras tú haces eso, yo te voy a enseñar a hacer entonces los suflores de camarones para la entradita que vamos a preparar hoy. Ay, qué rico. Listo, mira. Qué rico. Dale tú, entonces, yo te voy a sacar. Yo procurando estar en dieta y aquí mi amigo Marco, por esas cosas tan deliciosas. No, pero sí. Una entradita, esta es una entradita, liviano. Mira, yo voy a, ¿qué voy a hacer? Mientras tú haces eso, yo aquí voy a preparar. Voy a preparar, voy a agregar unos dos, tres huevitos. Lo voy a condimentar con sal, con pimienta, ¿cierto? Con un, mira, aquí compré un rico cilantro y lo piqué bien picadito, ¿cierto? Ok. Y se lo vamos a agregar también. Eso, ¿qué lo vamos a hacer? Lo vamos a agregar en los moldes que tenemos ahí y los vamos a poner a baño María para que se nos formen los suflés y esta rica entrada, ¿te parece? Ok. Muy sencillo. Esta es la parte que yo te contaba al principio que estoy en la preparación de entraditas para ya la fiesta de fin de año. Vamos por la entrada, ya he preparado unas, dos o tres. Entonces, cualquiera de estas ideas de darle a las damitas en la casa para cuando hagan su rica cena. Ahora, si necesitan para, te doy un dañito para comprar cosas buenas, por ejemplo, el aceitito, los huevos, todo eso, en la tribuera La Paz, ahí en Torporoma, lo encuentras bueno. Y si compras, si la compra es superior a 100 mil pesos, el domicilio es gratis, ¿listo? Oh, qué buena noticia, no sabía. Te lo llevan para la casita. Vea, uno peca por no saber. ¿Cierto? Y si tienen servicio a domicilio, excelente. Excelente, sí. Así que ahí, mira, ¿ves? Voy a mezclar los huevitos, no batirlos mucho, mezclarlos, ¿listo? Para que no tomen mucho aire. ¿Listo, te parece? Ok. ¿Y cómo así que toman aire? No entendí. Cuando tú los vas a agitar, entonces empiezan a captar aire y se hacen el tipo merenguito. Ah, ya. Entonces, lo que yo quiero es mezclarlos nomás, ¿ya? Que no absorban airecito. Cuando se hacen esas burbujitas, entonces el aire se retiene. ¿Has visto los merengues? El merengue es la clara del huevo y entonces batirlo, batirlo hasta que vaya absorbiendo aire y se haga el mousse. Ay, pero mucho trabajo. ¿Cierto? Ya listo. Una vez intenté hacerlo y mejor decidí los a comprar. Claro, pero es sencillo. Un día vamos a hacerlo acá. Ya. Le voy a agregar buen cilantro, que bonito, verdecito. Mira que queda bonito. Ok. ¿Cierto? Y me compré unos buenos camarones. Para esto siempre son buenos camarones grandecitos, ¿cierto? Un entraje elegante que estamos haciendo. A esto le voy a agregar sal. Aquí tengo sal. ¿Te gusta la cocina? Ay, me fascina. ¿Te gusta la cocina? ¿Eres buena para cocinar? Sí, señor. ¿Cuál es el plato estrella de Lida, eh? Pues yo digo que voy a... Tengo tantos platos. La posta cartagenera. Oh, qué rico. ¿Y por qué? ¿Por qué cartagenera? Tú eres de allá, tiene raíz. No, porque es que alguna vez fui a un restaurante en Cartagena y pedí ese plato. Y te encantó. Y me pareció delicioso porque es que es una mezcla como de saladito con dulce. Sí. Y como lo sirve, ¿no? Bien, bien, bien especial. Y además, Marcos, es de mi tierra. Ah, sí. De Colombia. De Colombia. ¿Y cómo es más o menos ese plato? A ver, ¿cómo hacía grandes rasgos? Bueno, eso es una carne, como dice él, la posta cartagenera. Eso se condimenta, se arregla. O sea, me gusta son los condimentos naturales. No acostumbro a usar los condimentos tradicionales, sino el ajo, la cebolla, el ají dulce. Perfecto. Entonces, todo eso se adoba, se deja de un día para otro. Ya. Al otro día se... Yo no soy... O sea, me gusta mucho esto, pero no... Me disculpa porque yo sé que usted es el experto en la materia. No, pero sí. Entonces, al otro día la cojo y la sello. O sea, la pongo en un poquito de aceite y la pongo a juego lento, a juego lento, le rayo panela. Y si quiero, la meto en la olla express, pero si no, la dejo a juego lento. Sí. Y ella se cocina con sus propios jugos y le da un sabor espectacular. Qué rico. Se sirve con unas tajaditas de plátano amarillo o con una bolita. No, no, no. Una porcioncita de arroz. Muy rica. Sí, claro. Muy rico. Qué rico, Mara. Qué rico. Un día vamos a prepararlo. Ok. Listo. Ahora, sabía, usted se compraba los materiales y luego era mucho acá. No, pero eso quiere decir que me va a volver a invitar. Sí, claro. Entonces, un día te invito y lo hacemos acá. Yo, usted, claro que, como decía, ¿no? Yo, usted me aprende a mí y yo le aprendo a usted. No, por supuesto. Uno nunca para de aprender, pues. Sí, señor. Claro, yo he aprendido aquí a hacer cocina. Yo conozco muchos, muchos platos, pero aquí he aprendido cosas, platos diferentes. Por ejemplo, nunca había comido sancocho. Hay muchos platos parecidos, pero el propio sancocho que hacen aquí, no, nunca lo había comido. A nosotros tenemos un plato que se llama cazuela, que es una cosa parecida, pero no se hace leña. No, pero la cazuela es diferente. No, es que lo que es cazuela en Chile no es lo que es cazuela acá. ¿No? No, no. Por ejemplo... ¿Y qué es la cazuela en Chile? La cazuela en Chile es una cosa muy parecida al sancocho. Se cocina en ollas, lleva carnecita, papa, huyama, mazol. Eso es sancocho, Marco. Claro, pero en Chile se llama cazuela. Y puede ser de ave, que es de pollo, o de carne, de cerdo. O aquí lo hacemos trifásico. Sí, trifásico. Que es carne, pollo y pescado. Ajá. Levanta muerto, digamos. Sí, eso es lo que hice. Ya mira, yo tengo aquí entonces, le agregué todo, ¿ves? Los huevitos, ¿cierto? Los huevitos, mira, los camarones ricos. El cilantro. El cilantro, sal y pimienta. Entonces, yo aquí tengo los moldecitos. Le voy a agregar un poquito de aceite a cada molde para que no se me peguen tanto, ¿cierto? Ahí, ¿ves? Un poquito. Lo vamos a untar con aceitito, un poquito nomás. Y lo vamos a cocinar ahí a baño María, ¿te parece? Ya se nos está yendo el tiempo. Se nos va rápido el tiempo. Entonces, ¿cómo vas ahí? ¿Le echaste? Excelente. 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 Quiero que el chef me dé el... Ok. Listo. Y le agregaste... Ahí tienes vinagre. Ya todo. Todo. Ah, listo. Eso lo voy a poner al medio como para ir untando estos platitos. Mira, yo lo voy a poner aquí. Antes de irnos a la pausa, para... Antes de irnos a la pausa, los vamos a dejar cocinando, ¿te parece? Ok. Vamos bien aquí. Unos camaroncitos en cada molde, ¿ves? Ahí. Entonces, ahí los reparto, los camaroncitos. Pero, Marco, ¿y el huevo dónde van? Aquí están todos los huevos. Pues mira, ese huevo. Ah. Es el huevo el que me va a dar el molde. Ok. El huevo el que me va a moldar esto, ¿sí? Ahí, ¿ves? Le agregamos, repartimos los camaracitos como tú estimes conveniente y le agregamos entonces el huevito. Va a cuajar con el baño María y se me van a formar los moldes. Marquitos, ¿necesariamente baño María? Necesariamente baño María. ¿No puede el horno? Ah, claro, horno perfecto. Porque me da miedo porque... Bueno, ya voy a mirar. Ahí. Así es sencillo. Ok. ¿Ves? Ahí. Lo dejamos que se cocine y luego cuando ya se estén cuajando los tapamos un poquito. Eso es todo. Al horno también te quedan muy ricos. Lo que pasa es que aquí, como no tengo un horno grande, adecuado... No, es que la ignorancia es atrevida. ¿Por qué le preguntaba que sea el horno? Porque es que a mí siempre me ha parecido como complicado cocinar al baño María. ¿Por qué? Pero veo que le quedó perfecto. Claro. Porque de pronto no he hecho, no tengo la técnica y a veces cuando lo hago la ollita como que se me flota. Ah, ok. Esto. Eso por eso es que le... Esto porque le agrega mucha agua. Mucha agua. Cuando se flota la olla es porque tiene mucha agua. Le bajas el agüita hasta que la olla... O sea, ¿qué recomendación? Bajas el agüita hasta que la ollita sienta, ¿ves? Muy bien. Si yo le echo más agua, estos molecitos me van a empezar a frotar. Ok. Listo. Porque es baño María. Y cuando ya estén cuajando, entonces los tapamos, los dejamos coger. ¿Cuánto tiempo? Estos se han demorado unos 10, 15 minutos máximo. Excelente. Que quieren ver un cuajadito y que tomen... Y tan fácil. Tan fácil, ¿ves? Y los vamos a montar bien bonitos. Listo. Entonces nos vamos a ir a la pausita. ¿Ya? Antes de irme a la pausa te voy a dar el dato que... Tú sabes que tú sabes todas estas cosas, pero para la gente, recuérdese que el 24, 25 de noviembre, ahora, ahora... No, no, no. No, pero... ¿Equivocación? Es que ese no es de lo tuyo. Ah, bueno. De otra cosa. Ja, 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 ja. Mira, 24, 25 de noviembre, el Congreso del Petróleo. Ok. Ya, entonces, ahí en el Centro de Eventos, Centro de Eventos se llama, ¿cierto? Espo de Eventos. Yendo para Bucaramanga. Yendo para Bucaramanga. Oye, va a estar buenísimo. ¿Por qué es buenísimo? Porque este año la Cámara de Comercio le dio un pequeño, se desvió un poquito del tema central que es el petróleo hacia el tema del turismo. Excelente. Para que esta ciudad aprenda cómo es turismo. Porque tenemos cómo hacer una ciudad turística. Porque definitivamente lo que han faltado es iniciativa. Pero bueno, ya tenemos... Aquí vamos. Ya tenemos esa persona que tiene la iniciativa. Y la idea es precisamente promocionar porque Barranca Bermeja tiene muchas partes hermosas. Sí, en la garril. Pero lo que tenemos que hacer es explotar. Exacto. Entonces, 24, 25 de noviembre, y un dato buenísimo para la gente que quiera ir, va a haber transporte gratis. Ok. Y la entrada es... Acá abierta. Hay que inscribirse para algunos temas allá. Ahí hay que ver cómo es el tema porque hay inscripciones y todo, dependiendo de lo que vayas a participar. Pero también ahí van a haber expositores libres, creo. 24 y 25, perdón. 24 y 25 de noviembre. Ahora. Ok. Ahora. Esta semana, creo. Sí, y va a haber transporte gratis desde el SENA y desde la antigua normal de señorita. Sí, la conozco. A partir de las 9 de la mañana. ¿Listo? La conozco claramente porque estoy ahí. ¿Usted como señorita? Ah, ven, listo. Ahí. Entonces, nos vamos. Ay, no, yo no soy tan fea, Martín. ¿Qué tal? Como señorita, dije. Señorita, nos vamos entonces a la pausa y volvemos. ¿Listo? Mueblería Bolaños. Dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien, debemos sellar y en los horarios establecidos, sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja Limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así ser infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal, desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en TodoPan. TodoPan, el amigo del panadero. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Desde la región del Magdalena Medio, donde nace la esperanza, la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja organiza el noveno Congreso Petrolero. Barranca Bermeja, más allá del petróleo, en las instalaciones de Expueventos, en el Kilómetro 1, vía Bucaramanga. Mi niña, ¿a usted le gusta el arroz? Me fascina. ¿Le fascina el arroz? Porque a todos les gusta el arroz aquí en Colombia. Sí. Yo me acuerdo de unos amigos que eran mormones. ¿Tú conoces los mormones? Sí, claro. Bueno, entonces vinieron ellos. Yo estaba allá, yo llevaba aquí ya un par de años. Y ellos llegaron. Recién llegado. Entonces, ¿y cómo lo van a hacer con la comida? No, ahí tenemos todo arreglado. Le dije, van a tener que acostumbrarse a comer el arroz porque aquí comen bastante arroz. Y uno me dijo, no, a mí me encanta el arroz. Le dije, pero ¿todos los días? Denme arroz todos los días. Ah, listo. Y se fueron. Al mes después me lo encontré de nuevo. Le dije, ¿cómo lo has ido? Me dijo, me tiene hasta aquí el arroz. Porque le daban arroz el día, en la mañana, en la noche, hasta el desayuno. Entonces, yo le digo, yo le dije, pero mire, a lo mejor no estaba comiendo arroz, es el solzón. Sí. Seguramente. Por eso se dice, pero este arroz rico rendido, blanquito, graneado. Y ¿sabes lo más importante? Así como tu linda empresa, esta es una empresa barranqueña. Claro. Y hay que apoyarla. Hay que apoyarla. Hay que querer lo nuestro. Exacto. Y si vamos a los primeros sábados de cada mes, nos va a hacer un descuento especial. Los primeros sábados de cada mes. Exacto. Uy, he aprendido muchas cosas aquí. ¿Qué quieres? Usted le dice que va de parte de nosotros, ¿no? Y le van a hacer un rico descuento, ¿ves? Y unas luquitas que se unen sábado ahorra son buenas para esta fecha, ¿no? Vienen las fechas complicaditas. Bien buenas. Listo. Mira, entonces, mira cómo van los sufres. Mira cómo están quedando bonitos, ¿ves? Un rico, ¿ves? Sí, señor. Los vamos a comer ahí. Y la idea de esta entradita es que se pueden comer frías. Porque el huevito, tú sabes, se puede comer frío. Y los camarones también. Entonces, ahí lo vamos a ir cocinándose. Listo. Entonces, volvamos a rebasar. Antes de eso, yo a todas mis invitadas me gusta saber si están interesadas de lo que es la comida, de los alimentos. Entonces, les pago una pregunta. Si la pregunta no me la responden bien, me hacen una penitencia. ¿Ves esas naranjitas que están ahí, limoncitos? Sí, señor. Bueno, no son limoncitos. Ahí debajo escondo yo una penitencia para mis amigas que no han estudiado lo que son las... Usted sabe que lo más importante, una de las cosas importantes de la vida es comer bien. ¿Cierto? Comer bien. Marco, porque no me digo eso. ¿Qué tal que la embarre? No, no. Si no sabe, no responde. ¿Para qué la embarrar? Ok. Pero es una pregunta fácil. ¿Cierto? Ok. Yo quiero saber... El pescado es un muy, muy buen alimento. ¿Cierto? Muy buen alimento. Yo quiero saber dos ingredientes que te entrega el pescado que son vital para la salud. Dos. El pescado. El fósforo. Ya, pero yo quiero... El fósforo, hierro, me van a empezar a nombrar hasta la escama. Pero yo quiero uno de los dos más importantes que tú sacas del pescado. ¿Los dos más importantes que yo saco del pescado? Sí. ¿La carne? Ya, ya, correcto. Por ahí va, por ahí va. ¿Y? Ya, mira. La carne sí, pero ¿qué es lo que es la carne? Proteína. Ah, las proteínas. Ah, no me respondió. Pero es que... No, Marco, pero es que usted me formuló mal la pregunta. Las proteínas, claro, las proteínas. ¿Y qué es otro componente importante que entrega el pescado? El calcio. El calcio, listo. Pero lo más importante, porque el calcio lo puedes encontrar. Una de las cosas que no se encuentran mucho en muchos alimentos es el omega 3. Ok, listo. Entonces, como no me respondió bien, es... Pero carne, carne de pollo, lo que entrega la carne es la proteína. La proteína, ok. Que el calcio necesitamos, ¿cierto? Para el cuerpo. Y el omega 3, un aceite esencial, ¿cierto? Ok, sí. Y hablan mucho del omega 3. Exacto. Entonces, y principalmente, ¿saben de dónde se encuentra más omega 3? En los pescados de agua fría. Ok, salmón, trucha, ellos tienen más, porque tienen más grasitas, porque tienen que cubrir su cuerpo. Son deliciosos. Claro, tienen que cubrir su cuerpo por el frío. Entonces, en esa grasita... Una trucha en leche de coco. Uy, rico, ya listo. Me va a hacer dar hambre. Listo, entonces, sáquenme una penitencia. Cualquiera, cualquiera. A mí siempre me gusta hacer la primera. La primera, ah, listo. A ver, chiste. Uy, chiste, pero a mí me gustan los chistes. Bueno, bueno, bueno. Cuéntame un chistecito, ¿eh? Con todo respeto, ¿no? Sí, por supuesto. Está una vaca hablando con un burro. ¿Una vaca hablando con ella? Y entonces dice la vaca, no, 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 me voy, me voy, me voy para la India. Y le contesta el burro, ¿y por qué para la India? Dice, no, me voy para la India porque allá las vacas son sagradas. Allá no nos matan, allá me voy para la India. Si no, 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 no. Ya, sin ofender a nadie. Sin ofender a nadie. Esperemos que el presidente de nosotros no esté viendo este programa. Listo, mira. Aquí te quedó rico, me gustó este, ¿eh? Ahí tú le puedes poner, si quieres, un poquito de picante. Ahí tú le pones tu sazón, tu color, ¿te parece? Su tema personalizado. Personalizado. Esto ya está listo. Entonces nos vamos a la última pausita. Ya nos quedó la última pausa. Y entonces volvemos a montar el plato, ¿te parece? Ok. Listo, vamos y volvemos entonces. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todo Pan. Todo Pan, el amigo del panadero. Hola, soy Huequi. Hagamos un equipo ejemplar para mejorar nuestra ciudad. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Desde la región del Magdalena Medio, donde nace la esperanza, la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja organiza el noveno congreso petrolero. Barranca Bermeja, más allá del petróleo. En las instalaciones de Expueventos, en el kilómetro 1, vía Bucaramanga. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño, tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con la... Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Mi niña linda, ya terminamos, entonces vamos a limpiar la mesita, porque usted sabe que limpieza, higiene y salud, ¿cierto? Siempre preocupante. Y mira, este producto, otro producto barranqueño, sin graso, poder desengrasante, de multinsa, producto de acá, manos barranqueñas. Y mira cómo deja lindo, tiene un rico aroma. ¿Sabes qué es lo que tiene de bueno? Biodegradable. ¿Qué significa biodegradable? No daña el medio ambiente. Ok. No daña el medio ambiente y mira cómo deja de rico y un buen aroma, ¿listo? Pensando en nuestros nietos. Claro, mira, yo lo voy a dejar aquí y te voy a regalar ese para que se lo lleve. Ay, muchas gracias. Para que lo pruebe y compruebe lo bueno del producto. Ay, Marquito, muchas gracias. Esto de aquí, mira cómo quedó nuestro plato. Mira que quedó lindo, mira. Digno de Marcos, digno de Marcos. Una linda entrada, rica entrada. Vamos a probarla, pero antes de ir a probarla, quiero que le des nuevamente la información a los amigos de la casa, que vayan, la campaña 29. Sí, Marcos, muchas gracias nuevamente. De verdad que con el corazón le agradezco esta oportunidad. He aprendido mucho, muchas cosas. Y definitivamente, pues sí, a toda la ciudadanía barranqueña, una vez más, extenderles la invitación para el próximo 29 de noviembre. A partir de las 9 de la mañana en la plazoleta de Telecom, vamos a estar ubicados, esperando que ustedes lleguen para atenderles y poderles facilitar a ustedes el ponerse al día con las deudas de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. No pierdan la oportunidad. Si ustedes tienen memoria, es la primera vez que la Inspección de Tránsito y Transporte sale a buscarlos a ustedes. Sale a buscarlos a ustedes con la intención, con la buena intención de que ustedes normalicen sus obligaciones con la Inspección de Tránsito y Transporte de nuestra ciudad. Qué mejor que andar tranquilo por Barranca Bermeja, ¿cierto?, con sus papeles al día y sus deudas saneadas, ¿cierto? Sí, y así definitivamente nos evitamos infracciones, nos evitamos multas y tenga la plena seguridad de que Barranca Bermeja va a ser ejemplo a nivel nacional. Perfecto, Lita. Despedirnos ya entonces, mi hija Alvinda, para... Ya se nos acabó el programa, ¿cierto? Agradecerte por haber venido y nos quedamos aquí los dos probando, ¿eso te parece? Ay, sí. ¿Listo? Que nos quedamos probando, nos despedimos de la camita. Bueno, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, Marco, déjenme darle... Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias y espero que me vuelva a invitar. Sí, por supuesto, nosotros nos quedamos comiendo aquí ya... Adiós. Ay, antes que me vaya, quería pedir un favor, juntos los dos, vamos a darle un saludito a mi amigo Eider. ¿Viste ese chiquitito que entró a poner los micrófonos, ese pequeñito? Sí. Así todo flacuchito. Sí. Ese está de cumpleaños, entonces un abrazo para él, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Ya nada más, porque hasta ahí no me llega la mitad, no, mentira, ya, un saludito. Un feliz cumpleaños. Y de ahí le damos un abrazo, ¿vale? Bendiciones del de arriba. Eso es, chao. 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 Chao.